Es que te siento tan terquita, bebé Que mi perfume chanel Está enregado en mi piel Me vuelvo loco Tras, 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 tras Y aquí, tras, 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 tras Ningún sentimiento, todo le da igual No se conforma y te pide más Y me pide, pide, tras, 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 tras Y aquí, tras, 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 tras Ningún sentimiento, noche de locura No perdemos el tiempo, pero si la cordura De la de a la a la buscada Perfecto, listo, ok Entonces, ahora sí como tres preguntas, ¿vale? Ok Entonces la primera ¿De dónde te salió la inspiración para escribir esta canción otra vez? Ok, pues Yo estaba en la ducha Y tenía una ventana en mi baño Y en la casa de al lado Había una pareja queriéndose mucho, mucho, mucho Y dije Salí corriendo de la ducha Cogía el teléfono Pam, 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 pam Y ahí salió Terri ¿Qué has hecho aquí en Miami para Dar a conocer la canción? Y el bailecito El pasito que vas a bailar conmigo ¿No? Bueno, por otra ocasión No, en Miami llevamos una semana de gira de medios Y la hemos culminado con este meet and greet aquí en Miami Con todo mi equipo Icox Music, Alina Bella Y hemos estado tele, radio, tele, radio, vlog Así que espero que os haya gustado todo mucho el sentillo Y volveremos Chévere, bueno, vives en una ciudad fría Mucho Vienes a una ciudad calurosa como es Miami ¿Qué es lo que más te gusta de estar acá? Me encanta Ya sé que es una cliché Pero el tiempo es el que me da la vida Y la verdad es que todo el mundo me ha tratado genial Sean de donde sea Tolriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos, españoles, todos Mientras también Y ahora Lo que está viniendo es el pasito Estamos viendo viral en Instagram David con bajo cava El pasito challenge Hashtag el pasito Entonces en el coro detrás La vida, venga Hay un pasito Que es Pues si te subes a Instagram Con hashtag el pasito challenge Y me pones arroba david-bajo cava Yo te reposteo Y por tagging message Surpresita No podemos decir más